Shalom, shalom a ma familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyá número 2 de esta semana de El Parashah a Jareimot. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en Levítico capítulo 16, verso 18 al 24 y después vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 19 al 28. Comencemos. Entonces saldrá el altar que está delante de Adonai y hará expiación por él. Tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar. Rociará algo de la sangre sobre él con su dedo siete veces, así purificándolo y apartándolo de la inmundicia de los hijos de Yisrael. Cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar Macón Kadosh del tabernáculo del testimonio y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Arón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Yisrael. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un nombre nombrado para este propósito. El macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Arón regresará al tabernáculo del testimonio donde se quitará las vestiduras de lino que se puso cuando entró en el lugar Macón Kadosh y los dejará allí. Entonces lavará su cuerpo en agua en un lugar Kadosh, se pondrá sus otras ropas, saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, así haciendo expiación para él mismo y para el pueblo. Bueno, muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 19 al 28. Además sabemos que lo que dice la Torá lo dice a aquellos que viven dentro del marco de la Torá, de modo que es para que toda boca sea callada y al mundo entero sea mostrado el merecimiento del juicio adverso de Adonai. Pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Adonai para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Además, que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. Y es la justificación que viene de Adonai por medio de la llenura de fe de Yeshua Hamashiach, para todos los que continúan confiando, porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil, por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Adonai. Por la misericordia de Adonai, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante él, mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por el Mashiach, Yeshua. Adonai dio a Yeshua como capará por los pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Adonai, porque en su paciencia, él ha perdonado, ni con castigo ni remisión, los pecados que la gente han cometido en el pasado. Y esto afirma su justicia en la era presente, mostrando que él es justo en sí mismo, y también que él es el que justifica a la gente por medio de la confianza con llenura de fe de Yeshua nuestro Mesías. Entonces, pues, ¿qué lugar ha sido dejado de la jactancia? Absolutamente ninguno. ¿Qué clase de Torá la excluye? ¿Una que se basa en la observancia legalista de los mandamientos? No, en cambio, una Torá que tiene que ver con la confianza. Por lo tanto, mantenemos el punto de vista que la persona será considerada justificada por Adonai basado en la confianza, que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 2 de esta semana de El Parashah Ahareimot. Nos vemos el día de mañana para nuestra Liyá número 3. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.